¡Buenos días! Bienvenidos a Flip Flap. ¿A Flip qué? A Flip Flap. Un programa de atalaje de televisión en el que hablaremos de... Música. Libros. Cine. Videojuegos. Deportes. Y unas cuantas sorpresas más. ¿Has dicho música? Pues que empiece el espectáculo. Hola, buenos días. Yo soy Isabel y os voy a hablar de la curiosidad de la música. Antes de eso, os voy a decir qué es la música. Pues la música es un conjunto de sonidos y silencios organizados de manera lógica. La primera curiosidad es... Sabes que a tus 20 años de edad la música que te gusta probablemente será la música que te gustará durante el resto de tu vida. Segunda curiosidad. Sabes que tu corazón modifica sus latidos para imitar a la música que escuchas. La tercera curiosidad. Sabes que cantar o tocar instrumentos musicales te puede ayudar en la depresión. Y la curiosidad del día es... Sabes que las flores crecen más rápido si la música suena a su alrededor. Adiós. Sí, sí. Me comunican de dirección que Eric está en Abey Road, donde los Beatles hicieron sus famosas fotos. Creo que nos hablará de su canción preferida. Hola, soy Eric. Yo os voy a presentar mis dos cinco de canciones preferidas. En el puesto número cinco está Hotel California de Los Eagles. En el top número cuatro está Rock You Like a Hurricane de Scorpions. En el número tres, TNT de ACEC. En el segundo lugar está Bohemian Rhapsody de Queen. Y en el primer puesto está Thunderstruck de ACEC. Ya sabéis, si tenéis un ratito en casa o en donde sea, podéis escucharlas. Adiós. Hoy, Oscar y Rafa nos van a hablar de un juego que está dando mucho de hablar en el colegio. El Dash Ball. ¿No sabes lo que es? Pues ve calentando que juegas. Hola, me llamo Oscar y este es mi compañero Rafa. Y vamos a presentar un deporte que practicamos en el colegio que se llama Dash Ball. Seguramente nunca habéis oído hablar de este deporte. Este deporte se trata de tener habilidad y puntería. Se necesitan dos equipos de seis personas. Y cuando los contricantes se van a la parís, cuando ha habido los Beatles... Tienen que ir corriendo a por los tres balones que hay en el centro y tirárselo entre los contrincantes. Y si se dan, se van eliminando. Gana el equipo que elimine a todos los del equipo contrario. Adiós. Adiós. Damos paso ahora a una de nuestras secciones preferidas. Nuestro río de reporteras que nos sorprenden con su sección de Atara Moda. El que no va a la última moda es porque no quiere. ¡Hola chicas! Hola chicos, soy Laura, ella es Ángela Díaz Ana Belén. Bienvenidos a nuestro programa de moda. En este programa os vamos a enseñar cualquier tipo de moda. Con las que os podéis vestir cualquier día. Os vamos a enseñar las cosas que están de moda de chicas. Como todas sabemos, las sudaderas este año se llevan muy de moda. La mayoría de sudaderas son anchas. O sea, que son anchas y de colores pastel. Y ahora os vamos a hablar de los pantalones. Los pantalones son de pelas, de campana, con estampados y anchas. Los vestidos este año son muy clásicos, con estampados muy pequeños y complementos no muy llamativos. Los abrigos se llevan con estampados, militares y colores pastel. Y los zapatos son anchos y con mucho tacón. Ahora os vamos a hablar de la ropa que está de moda de chicos. Los chicos siempre llevan pantalón de chándal, pero no es el pantalón adecuado para salir a la calle. Ajustado y oscuro. Los chicos siempre suelen llevar sudaderas de colores militar. Las sudaderas son anchas y con capucha. Llevan zapatos de sport y de vestir, con colores camel, marrón, azul y muchos más. Bueno, esto ha sido todo. En el próximo programa os hablaremos sobre más cosas que están de moda, pero no todo va a ser ropa. Bueno, pues os esperamos en el próximo programa. Adiós. Me comunican de redacción que ha venido ya nuestro invitado especial. Así es David, está con Alejandro. Hola, buenos días. Estamos aquí en el programa Gánate la Pregunta y tenemos hoy aquí a Rubén. Hola. Muy buenas. Hoy estamos aquí para hacerte unas preguntas, ¿sabes de qué, no? Sí. Bueno, estamos aquí para hacerle unas preguntas del Colegio Atalaya y, bueno, vamos a empezar ya. Primera pregunta, ¿qué te parece el colegio? Pues me parece que está mejorando con los años y mejorando bastante. Sobre todo este año está siendo para mí el mejor colegio de Cartagena. ¿Y qué te parece el sistema de los profesores? Muy bueno. Me gusta este sistema y sé que a muchas personas les gusta tanto como a mí. ¿Y las clases? Las clases están muy bien decoradas y pienso que son inmejorables. ¿Tú cambiarías algo del colegio? No, no cambiaría nada. Está demasiado bueno. ¿Y qué te parece, bueno, la última pregunta, qué te parece el colegio, el patio? ¿Infantil o primaria? ¿Infantil? Pues me parece que cuando nosotros éramos pequeños era divertido, pero nos hemos dado cuenta de que el polvo que sueltan las piedras perjudica a los niños y hay que quitarlo. Pero los niños te divierten mucho ahí. ¿Y el de primaria? El de primaria pienso que es muy bueno. Con dos pintas de baloncesto, una pista de fútbol, un Porsche gigante y mejorable. Bueno, pues aquí están todas las preguntas. Muchas gracias Rubén y hasta la próxima. Es tiempo de tomar su respiro. A ver, ¿a quién le gusta jugar? A Hugo y a Rubén. Hola, soy Rubén y os voy a hablar de Super Mario Odyssey. Es un juego en el que te embarcas en una aventura con Capi y Mario. Consiste en ir transformándote en objetos y animales e ir resolviendo diferentes puzles e ir consiguiendo energilunas para llenar la odyssey, la nave con la que viajan. Hola chicos, yo soy Bosay y os voy a hablar de mi sección, que es sobre juegos de play. El juego del que os voy a hablar se llama Rocket League, que trata de jugar al fútbol o al baloncesto con coches. Hay diferentes minijuegos, como pueden ser el 1 vs 1, que se llama duelo, que tú te enfrentas a otra persona. Está el 2 vs 2, que son dos personas contra dos personas en fútbol. Y después el caos, que es 4 vs 4. Después hay otro que se llama rumble, que es 3 vs 3 y tienes una ruleta que hace la cuenta de atrás desde el 10 hasta el 0. Y una vez que llega al 0 te puede salir un superpoder. Por ejemplo, te puedes tocar un puño de boxeo y cuando estés cerca de la pelota te sale como una mira, le das al R3 del mando de la play 4 y sale el puño disparado hacia el balón. Y después, antes de empezar los partidos, hay una cosa que te sale y se llama garaje, que ahí te puedes meter y puedes tunear el coche como quieras. Puedes poner ruedas, le puedes poner turbos, antenas, lo que quieras. Y bueno, esto es todo. En esta sección nos hablamos de todo lo que se pase por la cabeza, de ciencia, tecnología, de amistad... Pues eso, Hugo, esto es un cajón de sastre, hay de todo. Hola, muy buenas. Mi nombre es Pablo y os voy a hablar de algunas curiosidades del universo. Bueno, empezaremos primero por el Sistema Solar. Muchos creen que en el Sistema Solar hay nueve planetas, pero en realidad tenemos doce. Ceres, Ceres y Vesta son dos planetas orbitando entre Marte y Júpiter. Y Sedna es otro de esos planetas que está orbitando más allá de Plutón. Ahora las estrellas. El Sol es una estrella como muchas de todas del universo. Pero es un pequeño punto comparado con las otras estrellas del universo mucho más grandes. La más grande del universo conocida hasta ahora es Uy Scuti, que tiene un radio de más de siete unidades astronómicas. Que eso es igual a más de 700 millones de kilómetros. Ahora los exoplanetas. Los exoplanetas son otros planetas que están fuera del Sistema Solar. El primer exoplaneta en ser descubierto fue Corot 7b, que ahora tiene una temperatura de 2.000 grados centígrados. Y bueno, esto ha sido todo. Adiós. Venga, hola. Hola, buenos días. Oye, profe, ¿cómo se decía? ¿Muéranse o muéranse? ¿Muéranse? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué han estado aquí en el suelo? Madre mía, qué daño. Buenas, soy Abid y yo os voy a hablar sobre cómo acabar una discusión o problema. ¿Estáis listos? ¡Vamos allá! Lo primero que hay que hacer es saber por qué estáis enfadados y cómo podéis arreglarlo. Lo segundo es decirle por qué estás enfadado y luego dejarle que se explique él. Lo tercero es intentar no erir sus sentimientos, no gritar, no agredir físicamente y tampoco insultar. Y por último, intentar mantener la calma. Gracias por ver este programa y adiós. ¡Hasta la siguiente! ¡Hasta la próxima! En el top 3 tenemos a Spectre de 007, un espía que hace misión en cubierta para salvar como al gobierno. En el top 3 tenemos a Férdida, una película que trata sobre un toro que se crió junto a una niña, que lo llevaron junto a demás toros para hacerse mayor como su padre y ser un gran toro. En el top 2 tenemos a Misión Imposible, una saga que trata de que Jack Ritchell, el protagonista, se sumerge para entrar en una cámara acorazada y poder pasar la seguridad en las cámaras. Y esta película está bastante bien, la verdad. Y en el top 1 tenemos a Fara Furious, una película que trata de coches, de hacer misiones con un grupo de protagonistas que van haciendo misiones y creando sus propios coches. ¡Hola chicos! Estamos en la biblioteca del Seip Atalaya y nosotros vamos a hablar de los libros que nos hemos leído. Bueno, pues yo me he leído este libro que se llama Kika Superbruja Detective y me ha parecido un libro que se puede aprender de él a portarse bien y a no robar. Y trata sobre una niña que se llama Kika que es bruja y su madre se va a la peluquería, deja la bici y mira a otro lado y de repente no estaba la bici. Entonces, Kika le gustan mucho las cosas de detectives y entonces fue investigando. Y pues resulta que ella hizo un truco de magia para que apareciera su bici y de repente ve que su bici tiene el manillar cambiado. Entonces ya empieza a sospechar de quién era el ladrón y en su colegio aparte había niños que también tenían cambiado sus cosas de las bicis. Entonces ella había ido al ayuntamiento a ver si ahí habían objetos perdidos o algo, pero no les creyeron los de los guardias. Y bueno, pues si queréis saber más, yo os lo dejo aquí que está en la biblioteca y cogeros los que os va a gustar mucho. Hola, yo soy Leirio y os voy a hablar del libro de la piedra filosofal. Es de la colección de Harry Potter y bueno, el libro trata de un niño que han muerto sus padres cuando él era pequeño y vivía con sus tíos, que no lo trataban muy bien. Hasta un día que empezaron a llegar cartas y resulta que las cartas eran de un colegio de magos. Y entonces descubre que sus padres eran magos y que él también era mago. Va a ese colegio y entonces empieza a descubrir muchas cosas y una de ellas es que hay una piedra filosofal. Entonces el libro trata de eso y tienen que saber para qué quiere el malo la piedra filosofal y cómo hacer para quitársela. Bueno, si queréis saber cómo acaba, está aquí en la biblioteca del cole. Hola, soy Hugo. El libro que me he leído, hoy os voy a hablar un poco sobre él. Es el diario de Grace 11. Su título es A por todas. Y trata de que la madre de Grace cree que los videojuegos disminuyen la capacidad mental. Y quiere que se aleje de los videojuegos para descubrir su lado mental. No, su lado mental. Su lado creativo. Y ahora os voy a dar un poco más de detalles sobre este libro. Este libro lo creó la empresa RBA y Jeff Kidney. Y el protagonista es Grefg Heffle. Y bueno, os lo recomiendo. Espero que lo leáis. Como todo lo que empieza tiene un final. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Eso no rima, David. Y qué maldad. Yo soy presentador, no poeta. ¡Allá va, chicos! Bueno, pues nos despedimos con el programa de Alumnos vs. Profes. Espero que hayáis disfrutado de Flip Flam. En el próximo episodio tendréis más. Hola a todos. Mi compañera María Isabel y yo vamos a presentar hoy la sección de... ¡Alumnos vs. Profes! Sí. Como mi compañera Leire ha dicho, vamos a presentar la sección de Alumnos vs. Profes que tratará de un reto entre un profesor y un alumno. Simplemente que le haremos preguntas que deberían de recordar. Ajá. Muy bien. Daremos puntos por respuesta acertada. El que más respuestas aciertes será el ganador. Si no aciertas, habrá rebote. Nuestros concursantes de hoy serán... ¡El profe José Carlos y Rubén García Cañárrate! Lanzaremos una pregunta y el primero que toque el timbre será el que la responda. ¿Alguna pregunta? No. Está todo claro. ¿No es claro? Bueno, comencemos. Primera pregunta. ¿Quién es el tío de Harry Potter? Sí, va a haberlo. Sí. Respuesta correcta. Segunda pregunta. ¿Nombra cinco ecosistemas? El desierto, el bosque, la sabana... El desierto, el bosque, la sabana... El mar... Y... Son cinco, perdón. Perdón. ¡Debote! Vale, entramos por buena, pero... Tercera pregunta. ¿Cuántos episodios de Star Wars hay? A ver, vamos a hacer una aclaración. ¿Cuántos hay... Episodios. ¿A día de hoy? Sí, a día de hoy. Ocho. Correcta. Cuarta pregunta. ¿Cuántas líneas y espacios tiene un pentagrama? Cinco. La pregunta no está completa. No está la... ¿Cuántas líneas y espacios tiene un pentagrama? ¿Cinco por cinco? ¡Rebote! ¡Rebote! ¿Espacios y líneas? ¿Cuántas líneas y cuántos espacios? Cinco líneas y espacio. No, mala... Bueno, ¿puedo... Cinco líneas y cuatro espacios? Sí. Pero no la podemos dar por buena. ¿Cómo que no? Me gustaría ver las bases del programa, por favor. Bueno, vale. Quinta pregunta. ¿Qué equipo ganó la Champions y la Liga el año pasado? Sexta pregunta. ¿De qué color son los ojos de Rubén García Plaza? Vérez. Mala. Marrones. No, no. Azule. Sí. ¿En serio? No lo he fijado. Séptima pregunta. ¿Quién es el mejor amigo de Hugo? ¿De qué Hugo estamos hablando? Es irrelevante. ¿Es irrelevante? Eh... Él mismo. Oscar. No. ¿El mejor amigo de Hugo o una pelota? No. La respuesta correcta es... No. Es Hugo. Ah, verdad los dos Hugo. Hugo, Hugo. Vale, ¿y el mismo no valía? Porque Hugo... Hugo es Hugo. No. La que mandáis. Octava pregunta. ¿Cómo se llama esa criatura mágica, casi desdentada, repugnante, con los ojos enormes, guardián de un anillo que salía en la película del Señor de los Anillos? Se llamaba Colum. Correcta. Antes de Colum fue un joven. Se llamaba a su amigo. Vale. Novena pregunta. ¿Qué? ¿Cómo se llama el gato naranja que sale en una serie del Boeing? Carre. ¡Cáreo! ¡Cáreo! ¡Cáreo rápido! Ni pensaba que era Isidoro. Décima y última pregunta. ¿Cómo sigue esta canción? Cuando crees que me ves cruzar la pared, agotas y aparezco a tu lado. ¡Correcta! Pobrecito de mí, pobrecito de mí, no me puedes atrapar. Muchas gracias y sigan disfrutando del programa. Muy bien. Y el ganador de hoy es el profe José Carlos. Gracias, gracias. ¿Y el premio? El próximo programa vuelve. Vale, al bote, no, voy al bote. ¡Yo voy al bote! ¡Gracias!